Entre tanto, seguimos, seguimos con la historia, vamos a continuar ahora con el capítulo 6 de El Despertar de la Fuerza, esperamos a que cargue. Me vuelvo a presentar rápidamente para todos los que no me conocen, soy Eder, Eder Ederín. Debo regresar a Yaku, necesito una nave. ¿Y qué tal queridos cibernautas? Platíquenme, ¿cómo están ustedes? Nuevamente, Eder Ederín al micrófono. Para PolluxWeb.com y para todas nuestras redes sociales. Vamos a ver cómo la vamos a subir, cómo vamos a subir a BB-8, aquí vamos a trepar. Y estamos una vez más transmitiendo todo lo que tiene que ver con el juego de LEGO Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Necesitaré tu ayuda con esa puerta de ahí. Bueno, vamos a ver qué hay que hacer por acá. Sí, claro, tendría que haber subido primero. Venga. Y pues vamos a jugar el siguiente nivel. Bien, aquí rápidamente completamos el primer puzzle rumbo al capítulo 6. Continuar la historia. Pues sí, solo les recuerdo que estamos brincándonos estas presentaciones, estas típicas letras de Star Wars, digamos, los créditos iniciales, por aquello de los derechos de autor. Así que en cuanto me dé opción de brincar, vamos a brincar. No, si más tiene sus bien puestos. Sus lentes, claro. Lo mantuve escondido. ¿De dónde lo sacaste? Una buena pregunta para otro día. Tómalo. Encuentra a tu amigo. Eso es algo que a mí no me gustó del episodio 7. Ya ustedes tendrán su mejor opinión, pero... ¿Qué fin? Un Stormtrooper. Al final es un Stormtrooper. ¿Puedo utilizar el sable de luz? No. O sea... Me parece que es un arma exclusiva de los Jedi. Y a menos que él se convierta en un Jedi y no lo veo viable. No sé. No, no, no. No me cayó. Venga, pues. Vean. Lo que sí está padre es que se pueda manejar, al menos con Finn, tanto el sable como el láser, el arma láser. Cuánta destrucción. Finn, si pudieras cortar esas barras, podría ayudarte más. ¡Sí, ya las cortó! ¿Para qué no estás atenta? Empuja, empuja. Arma, 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 arma. Bien. Y aquí... Sí, pero hay que... No, 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 me vayas a bajar más. Empuja primero. ¿Dónde estás? Aquí estás. Esto será útil. Coopers, lanzallamas. Creo que nadie es a prueba de fuego. Tendremos que ser creativos para perder a esos soldados. ¿Pastel? Déjenme encender las velas. No, esperen, ese no es un pastel normal. Lo sé, es un pastel gigante. ¿Quién lo diría, se cumplió mi deseo? Lo peor es... ¿Y qué deseabas? ¿Un detonador térmico? Es demasiado grande, tondo. Y otra nueva escena de disparos láser, enfrentamientos láser, una de las cosas nuevas que nos ofrece el juego de Star Wars. Ah, 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 aquí, 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 ya que se están cubiertos. Chewie, obviamente... Ah, me dejaron todo. Chewie es el que tiene todo más fuerte, ¿no? O sea, tanto los detonadores, como su arma láser, todo es como fuerte, un chulo. Quieren ser a cuatro todavía, dos, uno... Y... ¿dónde estás? ¿Cómo? Bien, presente, hay otro... Ah, me maté, tu culi, desgraciado. Ahí hay uno, ¿no? Vamos a acabar con él. Listo, se acabaron todos. Estamos acorralados. Tengo una idea de cómo flanquearnos por arriba. ¡A la derecha! Me van a estar faltando unos cuantos Stormtroopers y habremos acabado esta parte. ¡Ah, me lanzaron una bomba y yo ni he enterado! Ok, Han Solo es el que debe ver qué onda. ¡Ah, me dejó cambiar! ¡Eso es trampa! Venga. ¿Se vuela o no? ¡Perfecto! ¡Ese Wookie me cae bien! ¡Cuidado! ¡Más enemigos! ¡Ahí! ¡Apunta al combustible! Yo quiero usar esa torrenta y no me dejen que nada. ¡Ah! ¡No quiero en mi cama! Voy a ir primero con el lanzallamas. ¿Por qué es este medio pesado? Ok, uno menos. Hay otro, ¿no? ¿Aquí? ¿Aquí está pidiendo otro? No se entiende. ¡Ah, sí! Ahí llegó el otro. Uno más y ya, ¡vamos! Es poca cosa para Chewie. ¡Rápido! ¡No estamos lejos de la nave! Quería subirme, pero pues ya no hay nada que... ...pueda matar con mi super mega ultra torrenta. Un minikit, ya no estamos realmente juntándolos en este instante, pero... ...pues agarramos, pues ya estamos ahí. A ver, ¿qué más nos falta? Los Stank Troopers, los Stokos. Eso es algo que siempre me gusta oír. ¡Qué vientre! Bueno, pues está como medio complicado Este monito, ¿no? Vamos a ver Ah, bueno A ver, mejor alguien Venga más Tú se ves como sabia Yo pongo que ir a este lado No, pues Yo creo que se pone el Jedi, ¿no? ¿Qué vientres? Está demasiado complicado este monito Bueno, simplemente hay que volverlo a Jalar a uno de estas cosas Ahí está No, pues Claro, porque no podía Llegar mucho Eso debería distraerlo por un rato No, no No ¿Estás bien, fanfarrón? Ah, qué hombre Le digo, que rey directo al río El 2016, ¿no? Sí Señor ¿Vieron que el droide se dirigía al oeste con una chica? Vivi, no, no puedes, debes volver Eres muy importante Ellos te ayudarán No, 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 no No, 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 no Estáis muy bien, ¿no? ¿Quién de la chica? de la que tanto hablan. El droide, ¿dónde está? No se muevan. TK-338, tenemos a los objetivos. Nos atacan a los 8.6. Muévanse. Todos los escuadrones, despeguen. Repito. Es la resistencia. Surfeando eso me recuerda que se estrenó Miedo Profundo el jueves 15 de julio del 2016 en todos los cines en México. Es una película de terror que va directo al grano. Dura menos de hora y media. Es una opción en el cine. ¡Váyanse! Que por cierto, este juego lo distribuye Warner Bros. Interactive. Y vean, esta escena también me gustan mucho. Bueno, ya les he dicho en otras. En transmisiones me encantan los juegos de... Solo dime cuáles quieres para ti, Pou. Según mis cálculos, solo son la mitad, líder negro. Una muy buena... ...oportunidad de ganar... ...monedas... ...para todos aquellos que... ...en algún momento quieran... ...hacerlo. Yo... ...no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pero... ...pues aprovecho, ¿no? Si ya están de paso... ...ahí las agarro. No, no, no. Ya me voy a dedicar a destruir al hospital. Hay informes de transbordadores entrando a la atmósfera. Solo me faltan todos los jeques. Debemos eliminarlas en sus casas. Está ahí ahora. Ah, bueno. Si destruimos estas cosas... ...también... ...podemos... ...obtener una... ...un minikit, ¿no? Los resbordadores están a nuestro alcance, líder negro. Concentren el fuego en los transportes y las escoltas. Esas cosas pueden resistir mucho disparos. Ah, bueno, hay que... ...es que podemos darles muchos más. Estos son como matos, estos gentes. ¿Cómo podíamos hacerlo? Solo unos cuantos más y habremos acabado con los refuerzos. Joder. ¿No le doy? Ahí está, cómo no. Otro más. Tres más. Tres más. ¡Ah! ¡Ah! Sí, ese fue el último, líder negro. Transmisión a todos los canales. Este es el transporte del general. Nos atacan fuerzas de la primera orden. El general es nuestro llamado Snap. Justo detrás de ti, líder negro. Gracias por la respuesta rápida, líder negro. Eliminan a esos casas TIE de las fuerzas especiales. ¡Ah! ¡Ah! El general pide con amabilidad, que se apuren, por favor. Ha, ha. ¡Dun! ¡Ah! 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 ¡Aún nos persiguen muchas naves! ¡Ah! 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 Oh no! ¡Es para el otro lado! ¡Recibimos demasiado daño! ¡No duraremos mucho! ¡Se acercan más casas! ¡Estén listos! Ok, pensé que podía destruir esa torre. Obviamente no. Yo creo que es uno de los juegos más completos de LEGO, o sea, tiene muchos minijuegos, pero esto de las naves espaciales le da un plus valioso. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ray! ¿Viste eso? Se la llevó. Se la llevó, ya no está. Sí, sí, ya sé. ¡Uy! Cielos, Harry Polo, soy yo, Citripio. Seguro que no me reconoce por el brazo rojo. Sí, deben reinstalarme el brazo. Te cambiaste el peinado. Misma chaqueta. No, nueva chaqueta. Lo vi. Le llamé a nuestro hijo. Estuvo aquí. ¿Dónde estoy? Eres mi invitada. Cuéntame del droide. Es una unidad bíblica, un lector de selenio y un indicador de hiperescaneo térmico. Lleva una sección de un mapa de navegación. Tenemos el resto. Recuperado de los archivos del imperio. Nos falta la última pieza. De alguna manera convenciste al droide de mostrártela. Sé que viste el mapa. Está ahí. Y ahora me lo darás. No tengas miedo. Yo también lo siento. No te daré nada. Veremos. Tienes miedo. Porque nunca serás tan fuerte como Darth Vader. Muy bien. Hemos completado el capítulo 6 de LEGO Star Wars El Despertar de la Fuerza. Sin preocuparnos muchos por recuperar monedas, ladrillos, minikits, bla bla bla. Todas esas piezas de LEGO que más adelante seguramente si ustedes lo piden estaremos haciendo algunas búsquedas ya en los juegos libres. Es muchísimo más sencillo. Así que de mientras ustedes pueden intentarlo de otras maneras. Aquí ya descubrimos más vehículos. Por supuesto también más personajes. Y vamos a seguir. Vamos a seguir también con la historia de LEGO Star Wars El Despertar de la Fuerza. Yo soy Eder Ederín. Y recuerden visitarnos en todas nuestras redes sociales como Pollux Web. Desde Twitch, Facebook, YouTube. Desde luego ahí vamos a estar poniendo estos videos. En Instagram. Y en Twitter es Pollux-web. Así que aquí ya descubrimos otro nivel. Y entre tanto, chavos, chavos, muchas gracias por acompañarnos y sigan navegando en Pollux Web.